Cale, Pima, sí, baby Venid al barrio, ma, que to' las notas acá Solo aprendí a turriar, es una maleducada Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga Me gusta Venid al barrio, ma, que to' las notas acá Solo aprendí a turriar, es una maleducada Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga Me gusta No quieren más, quiere butaquía, na' más Se va pa'l baile, que se la quieren llevar Le gusta la cuadrita desde que ella pendeba Se busca un rocho bien morocho y con la champana Yo la encontré Perreando Se la encontré, son tres, el escuete aprentao' Yo la rompé Bailando Yo la rompé, bo, panita, que ando contao' Sospecho, sospecho, sospechosa Cuando sospecho, sospecho, sospechosa Cuando sospecho, sospecho, sospechosa Yo la encontré Perreando Venid al barrio, ma, que to' las notas acá Solo aprendí a esturrar, es un normal educar Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga Me gusta, dale Ella te arrulla como cerveza Con las amigas, ella cerveza Tengo una cheta y una billeta Lo mismo si esta, si esta te deja loco Tu mujer una perra, 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 loco Si te pareces no erras, anda con el cielo en la cárcel Mueve, mueveme esa escadera, es un mami, coño, se calo' Se boteo, casa en el gacón, te boteo, calerón Quiere, quiere pa' que tú, me la llevo un papelón Quieres pa' pídemelo, nos fuimos ya pa' el pelo Se boteo, pa' enterrártelo, yo quiero cargármelo Solo quiero darte, darte, dártelo Ella pide el activo, también pide el castigo Dale perro, dame castigo Se boteo, pa' enterrártelo, yo quiero cargármelo Solo quiero darte, darte, dártelo Ella pide el activo, también pide el castigo Dale perro, dame castigo Ya tú sabes quién es El que la pone a perrear Luis Cordoba Remix